Ideal, R-111, Matrix number R-111-2, Que te perdone Dios, Renaldo Treviño, con la orquesta de Alejandro Luna. Después que tú quisiste abandonarte, después de que sufrí por tu traición, hoy vienes de nuevo a perturbarme y hacer que sufra mi pobre corazón, pronto regresa, mujer arrepentida, ahora maldice aquel que te engañó. Ya comprendiste que nadie en esta vida, de quererte como te quise yo. Yo ya no quiero, ni puedo perdonarte, sigue tu vida sin mirar hacia atrás, que al fin y al cabo podrán muchos amarte, y si ahora sufres, mañana gozarás. Sigue tu vida sin mirar hacia atrás, que al fin y al cabo podrán muchos amarte, y si ahora sufres, mañana gozarás.